Saludos a todos, muy buen día, estamos en el programa Tantuncatun, es 7 de enero, es día 13 agua, no te estanques, busca nuevas motivaciones y metas, toma decisiones, no retrocedas, pues puedes perder lo que has ganado. Omey, nos puedes presentar a los que nos acompañan esta mañana. ¿Qué tal? Pues muy buenos días en esta nueva emisión de Tantuncatun, y sí, pues hoy tenemos algunos invitados que ya han estado en otras ocasiones colaborando con nosotros, y precisamente porque tienen experiencia en relación al tema que hoy vamos a abordar. Uno de ellos es Moy Álvarez, y también Yawit, que también ha estado colaborando con nosotros en otros momentos. Y Frank, también pues el tema de hoy, es dando un seguimiento. Empezamos por la visión del sincretismo, empezamos a abordar justamente la diversidad de estos fenómenos sociales, y ahora abordamos el hispanismo como una búsqueda de raíces, una búsqueda de identidad, y ahorita ya vamos a abordar, pues digamos, como la contraparte. En cierto punto es como la reacción, pero los discursos de repente también se entrelazan. Es una cuestión algo complicada porque con el paso del tiempo van cambiando las situaciones, y también en este año se conmemora el 30 aniversario del levantamiento zapatista, que justamente abordamos el tema por la relación que tiene directa con la visión del indigenismo, y cómo desde hace 30 años pues empezó a haber un interés por entender las otras dinámicas sociales que se dan en el país, y también pues el contexto de guerra que se vive en muchas zonas, pues justamente por la búsqueda de los territorios, ¿no? El control territorial. Vemos que pues es un tema amplio, complejo, y pues justo por eso tenemos algunos invitados aquí, que nos van a compartir pues la experiencia que han tenido al respecto. ¿Algo que quieras comentar, Frank, antes de empezar con los comentarios? Este, me parece bien que hagas esta, digamos, este panorama que es dialéctico, porque primero hemos abordado en varios dominicales cómo se ha ido formando una identidad secrética. Aquí los tópicos, los temas son identidad y sincretismo. Y cómo esa identidad sincretica, por supuesto, genera reacciones. Una de ellas es el indigenismo. Y la otra reacción es los movimientos populares que son no solo de México, es de toda América. Hay que tener en cuenta que ocurrió en México y por eso estamos hablando de eso. Pero paralelamente estaba ocurriendo en toda Centroamérica, incluso en Perú. Había un fuerte movimiento. Y todos estos movimientos aprovecharon el discurso indigenista para legitimarse en una capa de la población. Incluso a tiempo de chocar con otra capa, ¿no? Pero aprovecharon el discurso indigenista. Por lo tanto, son parte del movimiento indigenista. Hasta tal punto que cuando se habla de indigenismo se suele pensar inevitablemente en estos alzamientos aparentemente pro indígenas o pro nativos o que usaron a los nativos. Y no quiero hablar de zapatismo, pero voy a mencionar, por ejemplo, a los movimientos del Perú que seguían a Mariategui o Mariategui, pues generaron una, no voy a decir una revolución, generaron una guerra, porque realmente no llegó a haber revolución, sino simplemente escaramuzas que costaron la vida de más de 90.000 nativos del Perú. También movimientos similares en Honduras, Salvador y Guatemala, que casualidad resulta que los que ponían el pecho a la bala eran los nativos, ¿no? Sí. Al punto que en Guatemala prácticamente desarticularon a lo que era una gran nación en ese momento, la nación quiché, que ahora está tratando de articularse otra vez. La verdad es que no desapareció, ¿no? Pero sí sufrió muchísimo, perdió muchísima gente, sobre todo los líderes, ¿no? Y, pues, no puedes, no podemos platicar de indigenismo sin tener en cuenta la realidad social en que surge esta reacción al sincretismo y a la colonia y a la neocolonia, además. Es decir, a los procesos coloniales que todavía arrastramos. Y, como dices, es un fenómeno complejo porque hay entrelazamientos de todo tipo a favor y contra. Sí, exacto. Aquí no vamos a extricar todo eso, no vamos a desmenuzar esos detalles, pero por lo menos aprovechar un aniversario. Sí, y justo elegimos ese tema porque nos da un marco de referencia y también nos da una postura quizá a la altura de la visión hispana que se tiene sobre la historia, ¿no? Y también que muchos elementos de estas luchas pues reivindicativas, ¿no? Que igual parten de una visión etnocentrista, ¿no? También de las etnias, de los mestizos, de los criollos, de los... Y también vamos a plantar postura frente a ese tipo de exposiciones, pues que también ese tipo de elementos los retoman gentes de tradición también, ¿no? Danzantes y demás como parte de su postura, ¿no? O sea, de repente hay como una amalgama de identidades ahí muy interesante que precisamente el indigenismo pues tiene una vertiente y creo que también por eso tiene éxito porque se enfoca en la cuestión de las relaciones internacionales inclusive cuando surge y tiene una visión más política, ¿no? Ideología política más que quizá religiosa, ideológica, que también subyace, pero más bien es como lo que en lo personal yo he visto que ha ido como llegando a otro tipo de elementos ya más de corte religioso, ¿no? Se dieron cuenta que justo en la comunidad era donde residía el factor que los identificaba y bueno, son igual cosas que he platicado con Moy al respecto y pues sí, al final también mencionar que pues es reivindicativo en el sentido de que pues es un manejo de la narrativa histórica también, como vemos de aquí a otros 30 años, ¿no? La situación y los cambios tan drásticos que empieza a haber en el mundo no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial hay un cambio de paradigmas y estamos entrando a otras dinámicas laborales, la digitalización, ¿no? Hace 30 años pues no estaba tan en boga la difusión por estos medios sin embargo tuvieron una presencia mundial, ¿no? Y hoy a pesar de que ya hay bastantes medios disponibles, pues más bien la atención como que se disgregó digo, no sé qué tantas personas estén enteradas así, digamos, en la gente común de que es el 30 aniversario, quizá los que estén más vinculados a las comunidades ahí pues sí, pero creo que en la popularidad de las personas pues no, no tienen ni idea, ¿no? Y nosotros lo abordamos pues por ser esa relación que tiene con la tradición frente al hispanismo y demás, ¿no? Son como derroteros ideológicos de los que se van fundamentando. Y bueno, pues ayer hablaron también del... de la piedra de los soles, ¿no? En el otro programa. En el sabatino, sí. Entonces también en ese sentido, pues como también el uso del patrimonio, de los símbolos que se ocupan y también qué símbolos utilizan los movimientos, ¿no? El movimiento zapatista pues eligió símbolos para darse y una narrativa específica. Y bueno, nosotros pues tenemos otros símbolos, ¿no? El movimiento dolteca busca realizar otro tipo de símbolos, ¿no? Acá tengo atrás de mí uno que si alguien de repente lo llega a ver por el color podría relacionarlo a lo mejor con la visión zapatista, ¿no? Del rojo y el negro y cuestiones ahí de guerrilla, no sé, ¿no? Pero sin embargo pues eso tiene un trasfondo propio, ¿no? Que se puede desarrollar también, al igual que lo de la piedra de los soles. Entonces, pues como ves, si ya empezamos con Moy para que nos comente su visión. Bueno, y bueno, esta fue como una breve introducción para dar como los marcos de referencia y pues justo es un tema que no se va a terminar hoy, que probablemente tengamos que seguirlo abordando y tenemos igual ahí temas pendientes con Yawit, ¿no? Sobre lo de los sacrificios, el tema ese de los sacrificios. De hecho, me encontré un artículo apenas, te voy a dar la referencia, un artículo. Dice, plantea la relación entre las sangrías rituales, el desmembramiento, la autodecapitación y el consumo ceremonial de sustancias naturales. ¿Autodecapitación? Autodecapitación, sí, espérame. Pero el título se llama Autosacrificio y Desmembramiento en el Plano Onírico. La renuncia a la corporeidad en el sueño inducido. Este me lo pasó... ¿Pero quién escribe...? A ver, ¿están hablando de que la gente se autodecapitaba también? En el estado onírico, sí. Ah, ya, ya, ya. Sí, es de nahualismo. Es un artículo de nahualismo. Ya últimamente ya se dice tanta cosa. Sí, no, te deja pensando. Pero justo habla del uso de los sueños, el sueño inducido para hacer este tipo de rituales. No es nahualismo, pues. Entonces, también este me lo pasó Fabián en algún momento. Ya tiene rato que me mandó el artículo. Y, pues, es interesante también los enfoques que se van dando, ¿no? Y que están entendiendo de alguna u otra forma la práctica, pues, esotérica, nahualica, en fin, ¿no? Entonces, también hay temas pendientes y los vamos a ir avanzando. Quizá con este tema del indigenismo, pues, ya nos vamos a ir metiendo a cuestiones que tienen que ver más con las prácticas reales del autosacrificio, ¿no? De hecho, dentro de la línea del indigenismo, conviene que tratemos neochabanismos. Ándale, sí. Los varios tipos, lo que tienen de auténtico y de charlatanería también. Ese es el tema, porque también eso nos va a llevar al movimiento de New Age, ¿no? También, que es otro movimiento que también se silvana, ¿no? Vemos que la hispanidad, el indigenismo, el New Age, movimientos de derecha que también están confrontados, cómo se van mezclando y, pues, estamos ahorita en este contexto, ¿no? Creo que los programas han servido para eso, para ir planteando el panorama ideológico a nivel, pues, nacional, global, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades y para que nos ubiquemos, sobre todo. Creo que en lo personal, digo, no sé a los demás, a mí me sirvió cuando llevé ahí en el Centro de Arcaestronomía la Teología Comparada, porque me ubicó ideológicamente al respecto de otras tendencias y creo que estamos ahorita ya abordándolo más regionalmente, pero creo que funciona bastante, porque a veces los términos de la calendárica pueden abrumar a mucha gente, pero si entendemos que es parecido a lo que en otras culturas también se da, creo que es una manera amable para que las personas lo vayan entendiendo, ¿no? Como digerirlo un poco más y presentarlo. Y bueno, pues ya para no alargarnos más, pues, Moy, tengo entendido que has viajado, has conocido, pues, las dinámicas sociales en otras comunidades y me parece que también has estudiado la toltequidad y creo que te has llevado como información de diferentes lados y te ha ayudado como a contrastar tu experiencia con el estudio. Pues igual, no sé si gustes comentarnos al respecto un poco más. Sí, gracias. Pues, primero, pues, me gustaría aclarar que no voy a hacer tampoco una defensa del zapatismo, ¿no? Porque, pues, sí es un fenómeno bien complejo y que, como dicen, tiene como más cosas detrás de las que realmente parece, ¿no? Pero, pues, como que para contextualizar la forma en la que yo puedo compartirles lo que conozco de ese movimiento zapatista, pues, no sé, yo, platicando con Ume y con otros compañeros, les decía que yo le tengo, le tenía como cierto cariño al movimiento porque en ese momento, en el 94, pues, al igual que mucha gente citadina o de la región periférica, pues, mi mamá comenzó a seguir el movimiento cuando estalló en el 94, ¿no? Hacía como, pues, como en muchos sentidos, en ese momento los medios pusieron a Marcos en la figura central, entonces era como una especie de Che Guevara o una especie de figura así para que la gente, pues, se identificara con estos valores, pues, un poco extraños, ¿no? Como del heroicismo, de ser fan de alguien, ¿no? Entonces, pues, en ese momento de levantamiento, mucho, un sector, pues, grande de la sociedad, por ejemplo, los intelectuales, de la universidad, este, no sé, grupos que habían llevado luchas a este, educativo, como, bueno, desde la parte educativa, desde la, desde las escuelas, luchas estudiantiles, este, vieron en el zapatismo como esa, esta esperanza, ¿no? Después de que había fracasado, entre comillas, el 68, el 71, después de que el gobierno había aplastado así como con toda la fuerza del ejército, los dominios sociales, vieron en ese momento como una esperanza en el levantamiento zapatista, ¿no? Y como este, este viaje que emprendimos como colectivo con mis compañeros hacia la zona maya, primero y luego de Quintana Roo, en un principio estaba motivada como, pues, por el zapatismo, porque nuestro primer acercamiento a un movimiento que, que hablara al menos, que formulara el, el rechazar la colonialidad y el buscar o pugnar por una, por una identidad que tuviera que ver con la comunidad y con la naturaleza en la que estamos inmersos, como que el único, el movimiento más grande que habla de eso es el zapatismo, ¿no? O que lo menciona, no sé si realmente esa es su bandera, pero lo menciona, ¿no? Pone esas palabras en la mesa. Entonces, recuerdo que, este, pudimos asistir a un encuentro en el territorio zapatista que se llamó Encuentro Internacional de las Mujeres que Luchan en el 2020, justo antes de la pandemia, en el paso entre el 90, en el 19 y el 2020, convocaron un encuentro en el que se reunieron mujeres como de todos los países, con zapatistas y se hicieron pláticas y muchas dinámicas. Bueno, yo no podría practicarla de primera mano porque yo acompañé a Jenny y los hombres nos quedamos en otro lado en el campamento, mientras ellas hacían otras actividades. Pero, pues, estuve ahí alrededor de una semana, pues, con toda la intención de tratar de desmentir, ¿no?, como esta onda de los zapatistas, porque yo tenía ciertas experiencias con el movimiento estudiantil. Me habían tocado varios movimientos desde el 2014 y había sido parte como activa y, pues, había podido darme cuenta como, pues, la mayoría de los movimientos se corrompen, ¿no? O son tomados por el Estado para que otros movimientos justo no funcionen, ¿no? O sea, como para controlar de alguna forma el descontento social, ¿no? Entonces, yo había observado como esa descomposición de los movimientos estudiantiles del Politécnico o de Ayotzinapa o de la UNAM, y tenía la intención de ver como ese estado, si los compañeros del STLN estaban en ese estado de descomposición, ¿no? O sea, si a lo mejor todos estaban solamente siguiendo a un líder o ignoraban realmente sus causas y solo estaban ahí como por cierta inercia, ¿no? Y, pues, algo que yo comparto desde esa experiencia personal es que a mí me sorprendió ver cómo, pues, eran personas a medida con los que hablé, porque traté de hablar como con la gente que estaba en la cocina, con la gente que estaba acomodando a la gente en la fila, con los que, con los, este, conductores de los camiones que traían gente, ¿no? Y me sorprendió, pues, gratamente ver cómo, pues, eran personas, a mi parecer, como con un criterio, ¿no? Con un criterio propio. O sea, no me repetían, este, palabras del capital de Marx, ni siquiera, o sea, como que lo, lo tenían muy en cuenta, ¿no? Sino que más bien hablaban de su experiencia en la comunidad, de su organización, de cómo ellos, pues, el papel que juegan en cada comunidad, de cómo cambió su vida, de cierta forma, antes y después de pertenecer a las comunidades, a este movimiento, ¿no? Porque ellos le llaman eso como un movimiento. Entonces, pues, después de ver eso, o sea, fue que, fue un par de aguas para nosotros como colectivo, para viajar a esa zona y vivir ahí, pero ahora fue con la intención de buscar en nosotros mismos, este, dónde estaban esas raíces y esas resistencias, ¿no? Porque es un movimiento que habla sobre las raíces, ¿no? Lo cita, tal vez no es maya, este, porque su dirigencia, este, concretamente muchos años no fue maya, ¿no? Este, pero toma eso, retoma esos temas, ¿no? Y entonces, al volver allá, ya, este, en vez de ir directo a los caracoles zapatistas, a las juntas de buen gobierno, nos fuimos a comunidades que no son zapatistas, ¿no? Y, este, pues, era como con el objetivo de buscar ahora nosotros esas cosas, esa raíz, esa resistencia, o cómo resonan esas cosas, ¿no? Y, pues, ahí fue que llegamos a la toltequidad, justamente, ¿no? Porque, pues, hay movimientos de raíces y, o la mayoría de los movimientos como de búsqueda de las raíces, porque hay una necesidad como física o, en muchas personas como de buscar eso, ¿no? Una necesidad natural. Y entonces han surgido varias respuestas así, como el Nivech, como comentaban, el hispanismo. Este, pero en general recaen en que, en que postulan que las raíces son creencias, ¿no? O sea, son como creer que todo está vivo, en, no, no en el sentido, sino en un sentido como infantil, ¿no? Como, este, darle vida a las cosas, pero infantilmente, ¿no? Como la gente que le pide permiso a las cosas para usarlas, o cosas así, ¿no? Este, pero literalmente, pues, o sea, que le dice, preste, le pido permiso a árbol para cortarte y, pues, quemarte, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, como, eso, como que... Le llaman, le llaman como concepciones animistas. A ver, yo tengo varias preguntas. Antes que sigas hoy, me gustaría descuartizar un poco lo que estabas platicando, porque te tengo varias preguntas. Sí, sí. Porque tú vas muy... Bueno, la primera cuestión es que me sorprende que haya separación de sexos. Es decir, a la reunión donde ustedes fueron, ¿separaron a las mujeres de los hombres? Sí, porque justo era un encuentro de mujeres. Sí, 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 justamente, lo entiendo. Mujeres para allá, hombres para acá. Este, me parece una... Impresionante que en el siglo XXI todavía se den esas actitudes tan sexistas y tan medievales. Sí. ¿Y cómo lo justifican? Pues yo creo que, de hecho, más bien tomó cierta fuerza después de la segunda década, del 2021, esta onda de hacer espacios separatistas, ¿no? Sí, el sexismo está realizando. Sí, como la que ya apareció en profundidad. Y la que se justifica, como bajo la lógica de que los hombres solemos tomar los espacios, solemos tener los espacios de representación para nosotros, e incluso los espacios que son mixtos, los hombres son quienes suelen tomar la palabra y las mujeres frente a eso, pues, están como en una relación de poder desigual, ¿no? Entonces, quitar a los hombres de esas reuniones permite que las mujeres puedan... ...de hablar con una... ...de dejar libremente... Pero lo que pasó en realidad fue que excluyeron a las mujeres de las reuniones de hombres. ¿Tú crees que esa es la solución, Pablo? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es impresionante. Sí, sí. Yo no lo esperaba, ¿sí? De hecho, también fue que postularon a una candidata para presidente en el 2018. Bueno, intentaron acercuntar firmas y demás. Entonces, también ahorita ya los están poniendo al movimiento zapatista como un movimiento que se adelantó a la tendencia de la defensa de los derechos de las mujeres a nivel global, porque ellas ya tenían mujeres ahí en la política y... A ver, Omeida, para las mujeres de los hombres no es defender los derechos de las mujeres, es mantener la exclusión de toda la vida. Pero es serioso. Sí, sin embargo, es algo que yo he visto, por ejemplo, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, en la UNAM, un montón de reuniones en todas las facultades en las que se reúnen solo las mujeres, ¿no? O es una tendencia que viene con el movimiento feminista de esta... Sí, así mismo de la Edad Media. Olga, ¿no? En la Edad Media era así, Consejo de Hombre, Consejo de Mujeres. En las religiones bíblicas es así. Tienen institutos de monjas y institutos de monjes. En el Isla también es así. Las mujeres tienen su propio lugar en la iglesia, los hombres tienen el suyo. Es decir, sigue siendo machismo, el machismo de toda la vida. Es increíble que... Yo veo esto como una tendencia de Europa, ¿no? ¿Eh? Exacto. Sí, claro. Obedece como a forma que tome el feminismo de Europa, o sea, que vienen de... Si excluye sexo. Si excluye sexo, eso se llama sexismo, está excluyendo por sexo, es decir, por accidentes de género. Y pues el resultado... Ni hablar de resultado, el resultado es que el lado más débil va a sufrir. ¿Quieres comentar algo, Yawit? Sí, que yo pienso que la intención más perversa es la separación de las familias, ¿no? O sea, porque la ideología que se está metiendo en esas reuniones es, pues, no te dejes, tú tienes la voz, tú estás empoderada. Lo que vives en tu cotidianidad es este abuso, es esto, el otro. Es el sexismo de toda la vida. Sí. Es lo mismo siempre. Es decir, en lugar de haber integración, hay separación. Sí, y en las comunidades donde, de alguna manera, todavía hay el ejemplo de una integración familiar, ¿no? Es, pues, por donde están yendo, porque conviene estar en esa separación, ¿no? Pero bueno, en las comunidades no participan en esas asambleas, ¿no? Digo, en las comunidades, sí, en las comunidades, pues, por ejemplo, no participan las mujeres en las asambleas. En las comunidades no zapatistas. En las comunidades... Sí, sí, pero eso es un tema ya específico. Son rémoras del pasado. Pero ya desde el siglo XX se consiguió una participación comunitaria normal, es decir, todos integrados, sin excluir por un motivo tan accidental como el género, ¿no? Pero no es el tema de hoy, pero me llama la atención que todavía los zapatistas que se las dan de revolucionarios, pues, sigan con esta idea clavada en ellos por el sistema patriarcal cristiano de separar mujeres y hombres, porque así las mujeres pueden expresarse, por supuesto, y los hombres, pues, hombre, por favor, eso viene desde el paleolítico. Sí, aunque sí debo señalar como que ese es el único encuentro de mujeres que se hizo, y es el único encuentro que ha sido separatista, ¿no? Por ejemplo, este de los 30 años no fue así, y los demás encuentros. Pero sí es de señalarse esa característica, porque viene de un discurso progre, ¿no? Sí, lo que yo percibo es que en todas partes estaba poniéndose de moda eso, y los zapatistas no podían quedarse detrás de la moda, y entonces lo hicieron, ¿no? Pero bueno, al margen de nuevo la crítica de... No, no es una situación porque hace 30 años que yo participé, sí había esto, ¿no? Y de hecho yo participé en caravanas de mujeres únicamente, que iban a las comunidades a dar víveres y este tipo de cosas, y solo mujeres, de hecho, en ese entonces yo tenía una pareja que la sacaron del camión, o sea, no le permitieron acompañarme, ¿no? Pero qué grado de... Tuvimos que ir con el chofer, en la cabina, ¿no? Con el chofer. Entonces, bueno, sí hay eso... ¿Pero tú le daban ese grado de justicia? ...de 30 años. Pero es que esto es monstruoso, además, la ley debería prohibirlo, si no es que no lo prohíbe. Este tipo de apartheid de las personas solo por su accidente de género me parece una monstruosidad, hay que luchar contra ese tipo de cosas. Necesitamos integración, necesitamos que todas las partes estén representadas juntas, sin necesidad de excluirse, y necesitamos que no le tiren más huesitos a las mujeres, porque esto de la candidata y esto de la... Esos son huesitos que le tiran para que se tranquilicen. Eso no suple lo que realmente hace falta, que es integración. Integración, no desintegración. El que venga a tu comunidad con el cuento de la desintegración de las mujeres, los hombres, los viejos, los jóvenes, esto, lo otro, esa persona te está traicionando y te quiere manipular. Tenga mucho cuidado con ese tipo de discurso, porque finalmente son discursos que vienen de la tradición bíblica, que es la que desintegra a la gente. Me pareció de plano estar en una mezquita o en una sinagoga donde las mujeres no se pueden mezclar con los hombres, porque cada uno tiene que tener su propio consejo. Sí, sí, y bueno, para retomar como hacia lo que quería, como exponer de cuál es mi visión del zapatismo, por ejemplo, y que se relaciona con esto de este discurso progre que hay como de frente a estas... O sea, pienso yo que en la realidad hay muchas mujeres que están cuestionando su lugar y que en la práctica están pues haciendo lo que necesitan hacer para vivir más libremente, ¿no? Y no necesariamente se llaman feministas o tal vez ni siquiera tienen acceso a la universidad, ¿no? Pero este discurso que ya lo nombran como feminismo y que le pone una etiqueta y que le pone ciertas formas viene como de cierta historia muy clara, ¿no? Que se puede rasgar. Y por ejemplo, hablando del zapatismo como un movimiento indígena y como el gran movimiento indígena de Latinoamérica que nos toca a nosotros, digamos, último, que es autonombra indígena, por decirlo así, hablaba, pensaba, y varios analistas lo mencionan, es resultado como de ciertas cosas, en una de ellas la creación del Instituto Nacional Indigenista, ¿no? O sea, el gobierno es el primero que desde la colonia les llama indígenas y que una vez independientados y una vez que viene Cárdenas, o sea, una vez que les dieron en la torre con las guerras de castas y los replegaron a la selva y casi los exterminaron, vino después Cárdenas y como Tata, porque es el Tata Cárdenas, dijo, aunque sea del mismo partido, pues, aunque es la misma ideología, el mismo aparato gubernamental, ahora les dijo, no, pues yo soy bueno, como un poco como López Obrador y ahora yo sí les voy a dar, ¿no? Lo que tal vez el mismo partido les quitó y entonces hizo este reparto agrario, ¿no? Este, y una vez que vino este reparto agrario, los varios grupos de, pues, de indígenas bajaron de sus refugios en los diferentes ecosistemas después de esta persecución y empezaron a sentarse en las comunidades que conocemos hoy, ¿no? Ya que se les dio el reparto agrario, o sea, como que se ligó lo indígena con lo agrario, ¿no? Con lo ejidal y, por ejemplo, Miguel Alemán, que es a finales de los 50, es quien crea el Instituto Nacional Indigenista y también es él quien le da el voto a las mujeres por primera vez y tal, o sea, como que estos dos discursos vienen en un mismo momento, ¿no? Llegan en un mismo momento a América, como desde, o sea, eso desde, pues, desde las potencias coloniales, igual que todo, ¿no? Y entonces después, en el 93, este, que empieza a cambiar otra vez las políticas en el mundo o empiezan como a recrudecerse, se reforma la Constitución y se permite la venta de los terrenos ejidales, ¿no? O sea, digamos, desde que tuvieron su tierra, desde que recuperaron parte de sus tierras hasta el 93, no se podían vender esas tierras, ¿no? No eran, no eran, este, ¿cómo se dice? Pues sí, materias comerciales, ¿no? Y en el 93 se cambia eso, pues empieza todo a establecerse, pues, un nuevo casicasgo de neohacendados, ¿no? Así, cafetaleros, de las empresas del Enequén, sobre todo en la zona maya, ¿no? Y en la zona maya, en Chiapas y Quintana Roo, en Chiapas, por ejemplo, se hacen fincas tabacaleras donde llevan a los tóxiles y celtales como esclavos prácticamente, ¿no? Y eso es, digamos, hace unas tres generaciones, ¿no? No tiene mucho tiempo. Y en Yucatán, pues, los llevan a las fincas para trabajar el Sosquil, ¿no? Que es esta fibra del, no recuerdo el nombre de este tipo de agave, pero esta fibra natural, ¿no? Está listo. Entonces, está listo. Los Sosquil, les dicen allá en ese lado. Este, entonces, los mayas que estaban como acorralados ahora por este poder que ya no es España, que ya no es Porfirio Díaz, ¿no? Que ahora ya se supone que son los buenos, ¿no? Que ahora es el Partido Revolucional Institucional. Este, estaban acorralados en fincas tabacaleras, trabajando como si fueran tiendas de raya. Y, este, y como que en ese contexto de, de, pues, no sé cómo llamarlo, de casi esclavitud en el que estaban, es que estas ideas, pues, entran como una alternativa de liberación, ¿no? Aunque, claro, hay en esas regiones un montón de antecedentes de lucha y resistencia indígena real, ¿no? O sea, que sabemos que es real. Por ejemplo, en esta misma región del zapatismo, en la región celtal que comunica los saltos con la selva, que es San Juan Cancú, Cochuc, Ocosingo, Chanal, Chenaló, este, hubo un levantamiento, por ejemplo, en el 1712, que incluso los historiadores llaman que, que fue la república de Celtal, ¿no? O sea, y me llama la atención que, este, fueron una serie de levantamientos en esa región que venían inspirados por santos que les hablaban, ¿no? O sea, el primero por una, por unas dos, un hombre y una mujer que hablaron con la virgen y ella como que les incitó a la rebelión y así más, ¿no? Era el marketing de la virgen. Desde la virgen hasta alguien que decía como que pudo subir y hablar con Dios y les dijo que resistieran, o hasta, por ejemplo, ya en un momento más sintético, son tres piedras las que aparecen en San Juan Chamula y que les hablan y les dicen que resistan, ¿no? Porque, claro, porque llegó la colonia y les pusieron impuestos impagables, los, pues, los tenían en un régimen que no era, no se sostenía, ¿no? Y así como me llama la atención porque de una manera similar a la Cruz Parlante o a las tres cruces hermanas en Yucatán, acá los santos parlantes son los que incitan a esta organización y a esta rebelión, ¿no? O sea, eran pueblos que tenían una historia de organización y de rebelión y yo comentando con Lomei decía, incluso hoy comunidades que no son zapatistas mantienen su organización, mantienen su autonomía y mantienen como esta resistencia, ¿no? Ya sin el nombrar a zapatistas, incluso en rechazo del zapatismo, ¿no? Entonces, ahí ya había un historial de eso, ¿no? Y es según ellos mismos, según el STLN mismo, es en finales de los ochentas que llega un grupo de guerrilleros que ellos llaman el núcleo guerrillero, este, porque según... En cuanto me lo comento, no lo tengo aquí en la mano, pero que menciona que el movimiento zapatista de Chiapas se conformó por un núcleo guerrillero, este, que era parte del Frente Nacional de Liberación, Frente de Liberación Nacional, y que como dices, viene como desde esta onda de la caída de la URSS y el mayo francés, y luego el 68 en México, la gente como que se decepcionó de esos movimientos o que sintió que fracasaron esos movimientos estudiantiles, después se agruparon algunos en este Frente de Liberación Nacional, sobre todo en el norte del país, ¿no? Y es entonces que son ellos, por ejemplo, quienes secuestran al gobernador de Nuevo León y secuestran un avión en los 70s y piden un rescate de millones de pesos y se los del gobierno, aterrizan en Cuba, y, o sea, es este mismo grupo el que después de este... Después de que catean sus casos de seguridad en Nuevo León y en el Estado de México, se van a la selva a la candona, ¿no? Porque además la selva a la candona era un territorio... El territorio que ahora está poblado por la candones, o que se autonombra en la candones, en realidad son un pueblo refugiado al que, como se llama, Luis Echeverría, les otorga un montón del territorio como para que hagan una reserva, ¿no? O sea, digamos, ya había un... O sea, el territorio de la selva a la candona no es el territorio de los Oxiles y Celtales hoy, ¿no? A pesar de que la zona Celtal de Ococingo es parte de la la candona, ¿no? Sino que es de los la candones, que son un pueblo maya, pero de Guatemala, al que se le dio ese terreno. Entonces ya ahí había una división. Y ahí es donde se asientan este grupo de guerrilleros, que así se llaman, y que vienen con una ideología autodeclarada marxinista, lo que sea que entendieran ellos supongo por marxismo leninismo. Y que... Oye, y mira... Bueno, ellos empiezan ahí a... Nos está compartiendo ahorita un video ahí, este, Chignagüey, de una cabeza colosal de Lázaro Cárdenas, como para retomar el... como por donde empezaste, mira. Pues que fue creada, ¿no? Hace ya tiempo, y pues justo es... ¿Por qué hicieron una cabeza colosal? Pues justamente lo que mencionas, ¿no? Lázaro Cárdenas empieza con las cuestiones indigenistas y demás. Y de hecho, en algún momento publiqué como... Pues una cierta crítica ahí a Lázaro, a esta obra. Y pues sí, se me fueron encima ahí varias personas que... Pues estaba bien, ¿no? Decían, no, pues si él fue un buen gobernante, que le hagan esculturas y que lo veneren, está bien. Pero bueno, ahí como comentario ahí el... Vamos, los fenómenos sociales que se dan a partir de ahí, ¿no? Oye, antes de seguir adelante, me gustaría hacer algunas preguntas muy puntuales. Pero antes, quisiera escuchar el testimonio de Yawit. Sí. Yawit, bueno, platícanos tú, ¿cuál ha sido tu...? ¿Cuál fue tu...? Viví, ¿no? El movimiento... Viví cuando se levantó todo esto y realmente fue una explosión para toda esta necesidad que teníamos como de que pensábamos que tenía que cambiar el sistema porque, pues, era una oportunidad y más que se viniera desde las raíces, bueno, esa era la concepción, ¿no? Entonces yo me metí de lleno a eso y entonces empecé a ir, ¿no? Empecé a ir y me tocó ahí en esta caravana de mujeres, se llamaba 1101 Mujeres por la Justicia y la Dignidad, algo así, no me acuerdo bien, donde se juntaron víveres, víveres, se juntaron cuatro trailers de víveres y entonces se hizo una caravana a distintas zonas de Chiapas, este, con cuatro, o sea, cada trailer se fue a una área, ¿no? Entonces, bueno, ya les comenté que no me permitieron ir a mí y a mi pareja en el, ¿cómo se llama? En el camión, nos tuvimos que ir con el chofer. Y entonces te tengo una pregunta, que entiendo que delegaron a las mujeres para repartir los víveres. Sí. Mientras los hombres se quedaban haciendo la política. Exactamente. Y bueno, y traían toda esta ideología de que las mujeres, o sea, ya venían, ¿no? Cargando. Sí. Entonces, este, bueno. Es la ideología. No me voy a meter en esos detalles propiamente porque lo que me importa es decir lo que pasó, ¿no? Sí, sí. En principio los trailers se perdieron. Por ahí quedaron, no sé, ¿no? Creo que solamente porque nosotros, este, nos fuimos en la cabina con el chofer y este chofer era una persona, pues, también, este, consciente y que estaba viendo todas estas, este, anomalías. Es que llegamos con el trailer a donde teníamos que llegar, ¿no? Y en principio, pues, el trailer nunca pudo entrar a las zonas donde, a donde se tenía que llevar las cosas. Y ahí vino un problema. Porque todo se, todo se empezó a sacar del trailer y en las comunidades aledañas a donde se iban a llevar las cosas, tuvieron que salir de su comunidad para ir por esas migajas, porque así eran, ¿no? De monas. Sí. Y, este, y arriesgarse porque estaba lleno de paramilitares, arriesgarse a que los mataran, ¿no? Así, probablemente, o por lo menos vivían en ese miedo estas comunidades, Chenaló, este, ¿a dónde fui a Chenaló, no? El caso es de que lo peor que vivimos fue cuando nos dimos cuenta que en la iglesia estaban guardando todos los víveres que servían, la ropa, la medicina, y toda la ropa, todo lo perecedero era lo que estaban mandando a las comunidades, ¿no? Entonces, la iglesia iba a ser el encargado de distribuir eso, eso es lo que nos dijeron, pero finalmente lo que nos dimos cuenta es que con eso iban a cabildear, ¿no? O sea, iban a sobornar, iban a controlar, ¿no? Qué raro. La conciencia, ¿no?, de las personas. Entonces, bueno, todo esto, pues, diario se vivió en este tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, y viene la otra cuestión donde, pues, las comunidades, ¿no?, se entraron en una psicosis, ¿no?, donde todo mundo era paramilitar, a nosotros nos tocó que nos empezaron a amedrentar, nos dijeron, en contra de unos con otros, ¿no?, nos dijeron, ese es espía, ese es espía, total que no podíamos hablar con nadie, y en la misma lugar donde nos dieron para dormir, va a llegar un atentado, o sea, ya se programó, este, cúbranse, esto, lo otro, y vivimos, este, todo ese tiempo, nunca pasó nada, ¿no? Y, bueno, y al otro día que nosotros, pues, nos quisimos, este, envalentonar y tratar de hacer justicia, ¿no?, y llevar lo que tenía que ser llevado a las comunidades, este, pues, nos metimos en una, en un embrollo, porque nos pusieron una camioneta, y la camioneta, pues, prácticamente lo que esperaba era que nos saliéramos de, de, de la camioneta, ¿no?, saliéramos volando, y, y, en fin, llegamos a hablar con la comunidad, y nos dijeron, no, olvídenlo, o sea, nosotros no vamos a ir, a salir de aquí, ¿no?, para que nos maten, por todos lados hay, este, hay gente que nos matan. Entonces, ya, después de muchas cosas, yo, este, lo que me di cuenta es que realmente era toda una estrategia muy bien estructurada para controlar el, el territorio, ¿no? Sus recursos. Ajá, es una estrategia que ya, pues, ha sido practicada por las guerrillas, ¿no?, donde, donde desplazan a las personas, ¿no?, la gente se quedó sin sus terrenos, ¿no?, curiosamente, y se llenaron de narcotráfico, ¿no?, así, entonces, son, son, este, son estrategias tanto para la explotación minera como para territorio, pues, de siembra, ¿no?, y que tengan el control, porque los parámetros... No, 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 no era el interés de este programa. Nada más lo quería como, sí, 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 acotar en el sentido de que, pues, bueno, todo ese trasfondo que dicen que hay, o sea, que se ve que, que no fue un movimiento ingenuo, que no fue algo espontáneo de, de, de esta desesperación por, por el sometimiento y la conciencia, ¿no? No, no, no hay nada de eso. O sea, está todo muy bien, este, planeado, ¿no? Entonces, bueno, yo le decía que, que a partir de eso, pues, yo me desapegué, ¿no?, de todo, de, fue muy bueno en el sentido de que me abrió los ojos, pero muy triste y muy desolador, en el sentido de que un movimiento que, que para mí, partía de algo, pues, muy, muy, este, muy, pues, muy latente, ¿no?, que podría ser la oportunidad de cambiar realmente, pues, era, era, pues, uno más, ¿no?, uno más de estas, de estas estrategias y que, pues, ya venimos, ya venimos acumulando las consecuencias, ¿no?, porque Chiapas no salió, no salió del problema, los zapatistas, al contrario, ¿no?, se ha vuelto ahí todo un problema de, de miseria, no más, si acaso estas, estas comunidades han logrado como estructurar de otra forma, ¿no?, pero, en general, lo demás quedó igual o peor, ¿no?, y con el control absoluto de, del territorio, ¿no?, entonces, pues, este, treinta años después, ¿no?, viene a cuenta y la verdad es que yo, o sea, curiosamente, las candidatas que están, este, están ahorita en, ¿no?, en campaña están tomando el tema, o sea que, vamos, van a, va a ser otro estandarte más para, político. Vamos al tema del dominical, que son las implicaciones de los movimientos sociales desde, desde hace cinco siglos hasta hoy para, eh, las comunidades nativas y fíjate que no digo indígenas para no acogerme al discurso colonial de los indígenas, que es un discurso que abrazan gozosamente la, eh, tanto, incluso el Estado, los gobiernos y por supuesto los movimientos guerrilleros y demás, eh, les tengo varias, varias preguntas a ustedes que finalmente ustedes son los que han vivido estos asuntos, me gustaría que, que platicáramos en términos abstractos, no específicamente de movimientos zapatistas, ese es solo uno de docenas de movimientos similares, hubo de hecho algunos movimientos más grandes que el zapatismo en otras partes de América, que se hicieron todos a la vez y todos por las mismas causas sociales y desgraciadamente todos se metieron en el mismo cajón, eh, realmente no resolvieron nada y lo que provocaron fue, eh, fue, fue un efecto placebo, es decir, distrajeron al pueblo en un momento crucial, un momento que tenía que enfrentarse a ciertos detalles y resolverlos con la idea de que la salvación viene de fuera y ahora voy a, a aclarar este tema. Ustedes saben que, que, en la zona maya, por ejemplo, hubo durante la colonia y, y la primera mitad de la independencia, docenas de alzamientos o guerras de casta. Y, de hecho, eh, la última de esas guerras fue tan grande y tan extensa que todavía hoy hay un estado de irresolución de esa guerra de casta fuera que comenzó en mil ochocientos cuarenta y siete. Es una guerra que nunca se rindió, que se ha ido diluyendo, pero que no se rindió de manera formal a pesar de los intentos de varios gobiernos de, de, de aclarar el asunto, ¿no? Ahora bien, ¿califica el lanzamiento zapatista como una guerra de casta? Sí. Pues, digo, el, el concepto de castas, pues, obedece a cierto fenómeno muy específico, pero en términos de que era una cuestión en términos, este, etnocentristas, creo que sí, sí se coincide de esa forma, ¿no? Porque, por ejemplo, la pierda de los soles la hicieron los indígenas. Indígenas. Indígenas, es un concepto. Pero no lo hicieron con gente libre, no eran indígenas todavía. Ajá, ajá, exactamente. Pero la reivindicación, pues, es indigenista, es, es separar a la sociedad, justamente. No reivindica la pierda del sol. Sabemos bien que es prehispánica, que todavía no había política indígena, colonial. Claro. Y pues, el indigenismo puede que use, como el resto de los movimientos de la sociedad, puede que use esas obras para sus propios fines. Pero, como ejemplo, ¿no? Como símbolos. Pero finalmente no fueron los indigenistas los que hicieron la piedra del sol, ni ningún otro monumento anahuaca o americano. No recuerdo ningún monumento que haya sido hecho por los indigenistas, sea de piedra o intelectual. Pues, la cabeza de Lázaro Cárdenas, nada más, yo creo que la cabezota colosal de Lázaro Cárdenas. Estos grupos hispanistas también ya tienen esta teoría de que sostienen que aquí no, aquí en América no hubo castas, ¿no? Están sosteniendo. No, 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 pero bueno, al margen de lo injusto, de lo inapropiado del concepto de guerra de castas. En realidad, ni siquiera tuvo que ver con castas sociales. Guerra de castas se le llama así por un tema religioso que se llamaba la casta, que no tiene que ver con el uso actual de la palabra casta. Y por eso se le puso ese nombre muy coyunturalmente a uno de los alzamientos y de pronto el nombre se hizo famoso. Sí, es el mensaje. Guerra de liberación. Guerra de liberación nacional de diferentes pueblos de América, no solo de los mayas. Los mayas se nos trabajan porque son el más grande y organizado pueblo nativo que quedan. Pero la cuestión es esta. Tenemos docenas de alzamientos, en realidad, cientos de alzamientos en toda Mesoamérica, que se califica antropológicamente como guerras de casta, aunque no se llamaron así. Y aunque en realidad eran alzamientos de independencia, de liberación. ¿Califica el zapatista como uno de ellos? Yo diría que no, pero porque el resto de los movimientos tenían un componente central, igual de central que la guerra, digamos, frontal. Había una cuestión cultural, cosmogónica o religiosa, ya llamada como más contemporáneamente. Y en este movimiento la cuestión cultural y de cosmovisión se limita solamente, por ejemplo, a la lengua. O sea, reivindican el uso de la lengua sotil y la lengua central, no de las lenguas mayas clásicas, sino de estas variantes. Y pues eso básicamente, o sea, todo lo demás es una lucha más por cuestiones de supervivencia, como de alimento, tierra, bueno, sus demandas son salud, tierra, techo, libertad, tal vez sería una más parecida, pero no reivindican valores de su cosmovisión y si tienen, incluso los hostiles y centrales tienen mucho. Está tocando un tema y es este, si fuera una guerra de casta, los mayas lo hubieran adoptado, lo hubieran sentido como algo propio, sin embargo, hasta hoy la siente como algo ajeno. Y lo mismo podemos decir de, no sé, de Centero Luminoso en Perú, o de el Frente Fulano y Mengano, en Nicaragua, en toda Centroamérica, etc. Los pueblos nativos sufrieron las consecuencias de esos alzamientos, pero en ningún momento los reivindicaron. Puede que hubiera gente específica y hasta grupos específicos que sí que se adoptaran esos movimientos como algo propio, pero eso lo califica a toda una población. Ahí, como tú dices, hay algo que esencialmente distingue estos alzamientos que se dieron en Latinoamérica de las guerras de casta. Las guerras de casta tienen corazón propio, parten de adentro y por lo tanto reflejan las necesidades reales del pueblo y las formas populares reales de solución. En ningún momento fueron a acudir a una filosofía europea para tratar de resolver el problema. Por otro lado, estos movimientos intelectuales guerrilleros que han surgido en América parten de una filosofía extranjera porque todos son de filiación marxista. Es decir, ellos consideran que si se hizo en Europa puede resolver los problemas pero que las soluciones tomadas aquí en América durante milenios de desarrollo de la civilización no funcionan. Funcionan las de Europa. Ese es el primer elemento. Segundo, se planificaron capitales. Tercero, fueron planificadas por individuos de los grupos de poder. Te das cuenta, por blancos, por gente con contactos y demás, por gente que podían conseguir dinero. Todos. Estoy pensando, por ejemplo, en Sendero allá en Perú, bueno, dirigido por un académico, nada menos un señor que daba clases en la universidad y ese pretende entender mejor que los nativos los problemas de los nativos y además explicarle a los nativos que para resolver sus problemas tienen que portarse una biblia de Europa, se llama el capital, porque los europeos ya supieron resolver ese asunto y el nativo que se niegue a aceptar el capital ya sabes, a liquidarlo. A eso se dedicaron básicamente estos movimientos durante décadas en América. Por eso, no solo no son guerras de casta, sino que ni siquiera son verdaderas guerras populares, son reacciones, reacciones de una sociedad dominante, de una sociedad neocolonial frente a problemas difíciles de aceptar, reacciones que en el fondo buscan no la solución de los problemas de las comunidades nativas, sino la destrucción de las comunidades nativas. Es decir, esas comunidades no tienen nada que aportar, por lo tanto, tienen que volverse marxistas. Así de sencillo. Es como el caso de separar hombres y mujeres para reivindicar a las mujeres. Vamos a seguir separando más todavía. Ese tipo de mentalidad que se ha impuesto en la humanidad es una mentalidad doctrinaria, se trata de una religión, es la religión occidental. La religión occidental no se basa solo en el cristianismo, no es solo la fase cristiana. A ver, el cristianismo es la forma que adoptó la cultura, la civilización occidental para expandirse. Pero ya el cristianismo se está desgastando, ahora adopta otras formas que son herencias, consecuencias del mismo cristianismo. Tú no puedes desligar, por ejemplo, los procesos coloniales del cristianismo. No puedes desligar los procesos imperiales que vinieron después con Inglaterra y además del cristianismo. Sigue siendo parte de lo mismo. No puedes desligar la reacción marxista del victorianismo, que es justamente la apoteosis del imperialismo inglés. No puedes desligar eso de, por ejemplo, de los movimientos progresistas que hay en la actualidad. Que en el fondo tienen los mismos intereses, tienen los mismos principios y buscan exactamente lo mismo que la colonia, que el imperialismo y que todas las lacras que nos han atacado. Hay una prueba de esto que les estoy diciendo. Hay una prueba de esto. ¿Cuántas páginas de Chilán Balán tradujeron los zapatistas? ¿Por qué? Porque no les interesa, porque no saben, porque les importa un carajo, porque piensan que eso es una superstición, porque más vale extinguir eso. Pero eso sí, con una Biblia ajena en la cabeza para ver cómo se puede más o menos adaptar sin tomar en consideración que esa Biblia provocó el mayor desastre humano que haya conocido en la historia en los países del viejo mundo. Y también en parte de América, por cierto. En otras palabras, no solo es una actitud extranjerizante, sino que además es una actitud ingenua y reaccionaria. Y reaccionaria. De eso se trata. Si tú no puedes aprender de la lección de la historia para adaptarte y hacer algo diferente, eres un reaccionario. De eso se tratan estos movimientos. Y por supuesto, si hay un fermento de verdadera revolución, y me refiero no a una revolución militar, nada de eso, sino a una revolución de las ideas, una revolución auténtica en un pueblo, pues hay que hacer contrarrevolución, frustrando esos intentos y conduciendo a la manada a una posición que sea favorable para los intereses económicos de los que más. De eso se trata y eso es lo que estamos viviendo ahora. A partir de que no quiero hablar de zapatismo, por lo tanto, yo no he estado hablando de zapatismo en absoluto. Si hay alguna coincidencia, hay a los zapatistas, ¿no? Estoy hablando de movimientos que se dieron en toda América. Y pues la dirección fue la teología de la liberación, ¿no? Que es uno de los... Que hay, o sea, jesuitas, jesuitas y... y... y otros tipos de sacerdotes. También otras órdenes de todo tipo de creyentes. Pero con esta idea marxista, ¿no? Mira, de hecho, decimos marxista, pero la verdad la mayoría de ellos ni siquiera se ha leído el capital o ha entrado en las ejecuciones marxistas. Simplemente moda. Moda. Agarran tres, cuatro ideas de las que se puede leer en un periódico, en un artículo y ya con eso conforman una tesis y se la tratan de aplicar a todos. Pero si fuera marxismo, marxismo, por lo menos tú dices, bueno, un intento serio de aplicar una filosofía, ¿no? Tiene alguna ideología. Pero ni siquiera es eso. En América ha sido muchísimo más... más, ¿cómo se dice? Burdo. Todo este proceso. Yo... ¿Eh? Dime. No, pues que más bien el concepto que abordan ellos son de izquierda, ¿no? Abajo y a la izquierda. La gente del pueblo, el pueblo pobre... El pueblo no es de izquierda, el pueblo es puro. Ajá. Pero vamos... Vamos a no sesgar al pueblo porque es una falta de respeto. El pueblo es puro. Y esos sesgos de izquierda y derecha son cosas intelectuales en la ciudad. Eso no es cosa de la gente. Si estás pasando hambre, igual si es por la izquierda o por la derecha. Si te vienen a atacar, es igual por la izquierda o por la derecha. Es absolutamente igual. ¿Tú crees que las comunidades nativas son de izquierda o son de derecha? Son comunidades con necesidades. Esa es la realidad existencial. Eso es lo que realmente están viviendo. Cuando tú simplificas la complejidad social, eso se llama reduccionismo y es un pecado en los estudios sociales. Cuando tú simplificas esa realidad y la conviertes además, la tratas de resolver desde un punto de vista maniqueo, en blanco y negro, rojo, negro, positivo, negativo, derecha, izquierda, revolucionario. Cuando tratas de hacer eso, estás destruyendo a la sociedad. Estás separando. Yawit dijo una cosa muy interesante. Un grupo que estaba más o menos unido pero con problemas. Sin embargo, más o menos unidos. De pronto ya hay que separar mujeres de hombres. ¿A dónde llega eso? ¿Quién sale ganando con eso? ¿Quién sale ganando con la descomposición social? ¿Tú crees que alguno de los grupos en descomposición va a ganar algo con eso? Con ser parte de la pudrición. Ahí ganan los empresarios que están bien arriba, que no se meten en esos rollos, solo los manipulan los delitos. Y yo no quiero hablar de este tema porque, bueno, particularmente el aniversario que nos compete tiene digamos que no es limpio en ese sentido. Pero bueno, volvamos al tema de guerras de casta y de que hubo una guerra y de alguna manera se sostiene en medio del territorio maya. Y volvamos al hecho de que han tratado de importar, de incorporar a los mayas ideologías extranjeras como si fuera la solución. y mientras tanto se están desconociendo, despreciando y destruyendo las propias fórmulas y las propias soluciones generadas por el pueblo maya. ¿Por qué digo destruyendo? La destrucción cultural no es solo que vayas y rompas algo o que me salga. Es también que no le prestes atención. Si tú no le prestes atención con el tiempo va desapareciendo. Y justo creo que de ahí nos puede aportar también mucho la visión que he dicho retomamos igual si quieres donde te quedaste del inicio de la guerrilla como tal porque también lo que sé es que en tu vivencia en las comunidades han sido partícipes de la organización de las fiestas y del ámbito comunitario y justamente es lo que se menciona aquí. Muchas veces por no ver esa parte comunitaria que te permite organizarte y más bien meterte como otros rollos ideológicos pues descuidas como la organización que realmente le da base a la comunidad. Y pues justo creo que empezabas a hablar de la guerrilla y justo que la guerrilla y la sangre la ponen los más pobres los que los mandan ahí de carne de cañón muchas veces. Muy bien de puntualizar porque me interesa este tema de lo que acabas de decir ¿Cuál es el vínculo entre estas guerrillas y las tradiciones populares? Sí Pues por ejemplo algo que yo analizaba es que si bien los zapatistas y en las comunidades no se permite la entrada de religiones protestantes o y ni tampoco ya practican como las fes católicas si tienen si mantienen las los rituales sincréticos que tienen el pueblo Sotsiris el tal o sea de por sí desde antes que de este movimiento zapatista oye a ver espérate más despacio entiendo entonces que no permiten el libre ejercicio de la fe de los de las personas pues no permiten la instalación más bien de iglesias en los territorios zapatistas pero si una persona por ejemplo quiere ser evangélico ¿se lo prohíben? Tiene que salir de eso tiene que salir a practicarlo incluso en comunidades que no son zapatistas que son por ejemplo Juan Juan Chamula tampoco permite la entrada sobre todo con los protestantes eso es un caso específico claro y es un caso terrible que no se permita a la gente el libre ejercicio de su fe ahora ¿sí permiten las iglesias católicas? pues es que la verdad no podría o sea porque vienen del movimiento justo de la teología de la liberación y su mediador era el y es que hay algo bien curioso que pasa ahí en esa región de Chiapas que la religión católica se está sintetizado o sea por ejemplo hay quienes están los católicos romanos y los católicos tradicionales no sé cómo se digan en su propia lengua pero en español se llaman a sí mismos católicos tradicionales y se reúnen en las iglesias practican ahí sus ritos usan los santos usan estas imágenes pero no no hay curas pues o sea no va un cura a celebrar la misa no los bautizan no los pasan o sea es un catolicismo que ellos han sincretizado y que pues eso que sí es catolicismo porque usa sus símbolos pero también usa los símbolos otros símbolos y por ejemplo en la cosmovisión sotsiris el tal está ligado los rituales religiosos de la organización política y social o sea en los rituales se nombran los cargos que después van a encargarse de ciertas cosas en la comunidad ¿no? sí claro entonces en ese sentido en las comunidades por ejemplo si me consta que sigue siendo así es en las comunidades que no son zapatistas pero no sé si no pero la pregunta es específicamente qué uso qué manejo hace el zapatismo de las tradiciones comunitarias como los por ejemplo fomentan estimulan los ritos comunitarios las prácticas que puedan tener o qué lo único que yo sé es que si los siguen haciendo o sea que los permiten porque lo siguen haciendo pero al menos así en su discurso público nunca lo nunca es una bandera nunca lo enarbolan nunca es algo como con lo que se presentan ante el mundo sino que solo lo permiten para que lo realicen la gente que lo realiza está bien es decir no son extremistas eso me alegra si porque si hubiera sido de otros grupos imagínate tú si no duran tampoco ahí a ver Sendero Luminoso simplemente levantaba una pared para fusilar personas si no hacían los ritos que venían de allá y otros grupos bueno para qué mencionar el nombre pero los extremistas y los estalinistas y demás simplemente es esto si es cualquier otra cosa o te vas o te mueres no cabe nada más pero claro en México el proceso es muchísimo más amable aunque no hay que descuidar que en el fondo hay un problema de identidad porque si tú recurres a una doctrina extranjera para resolver un problema nacional tú tienes un grave problema de identidad que no ha resuelto en ti sí y algo como para poder retomar el hilo de donde iba o sea es curioso porque como que en los movimientos de guerra de castas anteriores o sea los movimientos realmente mayas o realmente nativos justo estaba muy mezclado esta cuestión religiosa de la cuestión militar y de la cuestión social política ¿no? y en este movimiento más bien en este movimiento digamos las líneas que yo lo veo como sus padres porque son como el caldo de cultivo de donde surgió es la teología de la liberación los frentes de liberación nacional que vienen como de la ideología marquista leninista y que se expanden en toda Latinoamérica y también la firma del convenio 169 de la de la Organización de Internacional del Trabajo ¿no? que es el hasta hoy todavía es el único acuerdo internacional en el que se reconocen estos derechos y es el que nombra derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas formas de vida e instituciones propias es decir el derecho sí permíteme porque es que estaba hablando cosas muy interesantes derecho a los pueblos indígenas de seguir siendo indígenas porque los españoles ya no quieren que es indígena sí estamos hablando exacto pero ese es el marco digamos legal que toman ese es el marco legal que toman los edificios de ley eso es lo de menos el fenómeno de fondo es este aquellos son indígenas nosotros no somos indígenas así que nosotros no tenemos el deber moral de ir a salvar a esos pobres indígenas porque ellos solo jamás lo podrían hacer es lo que yo estoy percibiendo paternalista y cuál es el problema el problema de percepción el problema de identidad es decir está reduciendo a un grupo de personas que antes eran libres a la etiqueta de indígenas y ya una vez que son indígenas han importado sobre ese grupo le has arrojado a ese grupo todos los significados que la cultura cristiana le asigna la palabra indígena son un producto sí desde los significados de la primera colonia que eran indígenas los enemigos o indígenas los salvajes los caníbales sacrificadores los significados después de la etapa francesa de los pobrecitos indígenas a los que hay que apoyar y los significados de la modernidad y es que no jodas hermano es salir adelante ese tipo de progresismo y ya van varias veces que mencionan el tema de la teología de la liberación da la casualidad que fui testigo de cómo surgió y cómo se empezó a implementar no surgió acá no surgió en un medio nativo surgió en La Habana ¿ok? surgió en La Habana hace bastante tiempo era yo muy joven y empezaba a ver círculos de de edades sobre eso sobre supuestamente el deber de los cristianos de ir Henry Rousseau otra vez es decir el buen nativo y el deber de nosotros de ir a salvar a los buenos nativos de los malos que nos están herediendo que ahora ya no son los españoles ahora es el capital internacional arrogancia arrogancia estuve hablando con padres e incluso con algunos de cierto nivel vinculado con todo este asunto y lo que menos tenían era interés por los auténticos nativos no sabían nada de eso no les interesaba en el fondo decían esta gente los pobres no tienen religión esa gente no tiene nada nunca tuvieron nada por eso vinieron cuatro gatos de España y lo desarticularon ese nivel de análisis del asunto y con esa arrogancia cristiana a resolver la situación ahora al servicio de que pague porque de eso se trata en el fondo que me pague la parroquia y me pague mi movimiento bueno hay que alinearse no quiero seguirme en esto porque es sumamente amargo lo que está pasando pero me indigna que yo haya tenido que sentarme a traducir los textos mayas porque no lo hizo ningún ningún alzador ok y de paso estoy hablando con las autoridades mayas también estas autoridades que están tan molestas porque luego el practicante se les va con los evangélicos con los testigos de Jehová y que están haciendo ustedes están dejando pasar el tiempo y tienen que venir otros a traducir los textos ¿por qué crees que con tan poco tiempo que tengo escogí los textos mayas porque tú crees tú has vivido esa experiencia pues porque no manches está ahí como o sea son la fuente la fuente más no manches fidedigna donde podemos abrevar o sea frente a este claro sentimiento que compartimos todos de no tener de estar perdidos de que mi raíz es que violaron a mi madre a mi abuelo en algún punto los españoles y mi madre indígena se convirtió en esto que soy o sea la fuente de lo que realmente somos así como una fuente que vale la pena enarbolar que vale la pena defender pues está ahí escrita en estos textos ¿no? es decir quiere raíz vete a la raíz sea auténtico no venga con cuentos vete a la raíz primero da trabajo nadie lo financia es realmente un problema sacar la raíz pero la raíz si no lo mencionas si no lo mencionas la palabra raíz y es que la cultura para esos tiempos era visto como algo inofensivo no sé era como o sea como para occidente la cultura es cualquier cosa o sea o así lo manejan en el discurso en ese momento o sea como que hablar de eso pues no sé no hacía sentido pero ahora por ejemplo si ya sabemos que pues la cultura es una de las herramientas de guerra que están usando hasta las potencias ¿no? así como empieza por ahí hombre empieza por ahí es lo que te dota de identidad y con tu identidad tú vas a donde quieras sin identidad cualquiera te manipula ¿sabes qué? en mi opinión que hubiera pasado dedicar un 10% un 1% un 1% de los recursos que se han gastado que han gastado las guerrillas por ejemplo a sostener la lengua clásica no el destrozo lingüístico que hay ahora no el dialectismo la lengua clásica lo cual requeriría instituciones de alto nivel educativo este rescate de literaturas etcétera ¿qué habría pasado? la lengua estaría brillante ¿y sabes qué es un pueblo con una lengua brillante con una lengua culta? imbatible porque es un pueblo que adquiere conciencia de sí que aprende a comunicarse que aprende a crear a dialogar a crear comunidad que aprende a decir oye estoy aquí también no estoy esperando que vengan a salvarme a tirarme un alimento yo también estoy aquí y mira tengo todo esto y tengo para ofrecerlo además la ideología maya la ideología torteca para decirlo como es puede resolver problemas que nunca resolvió ni el malcismo ni el cristianismo pero ¿cuántos han ido a la zona de los mayas a estudiar esa ideología? ni siquiera saben que existe no les interesa yo sigo viendo en todos estos procesos sociales de América tentáculos de la colonia sigo viendo el eco de la colonia puede que se sientan muy especiales muy esto muy revolucionales muy lo que quieran pero finalmente son agentes de un sistema colonial ustedes están percibiendo y tú lo diste la guerra ahora es la cultura siempre ha sido la guerra de la cultura siempre ha sido la guerra de la educación y no que te eduquen con un libro ajeno que te eduquen con tu propio libro por Dios es lo mínimo mira no quiero ni seguir Yahweh ¿tú qué opinas de todo esto? no pues es que por un lado es desolador pero por otro lado pues aquí ya vemos bastantes ¿no? que ya somos conscientes y sabemos por dónde va la línea o sea no hay que quitar el dedo del renglón y a mí me da mucho gusto de Juan que que tenga esa perspectiva porque finalmente creo que es la generación que que viene a cimentar ¿no? ya a construir desde desde todo esto y que lo tenga claro que que vea que lo detecte ¿no? es para mí es esperanzador porque yo de alguna manera tengo un poco la idea de que esta generación ya está echada a perder ¿no? porque pues hay demasiada malinformación ¿no? de en todos sentidos y hay una hay una intención muy clara de 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 estupidizar ¿no? entonces cuando hay esta este reflejo pues se abre la 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 esperanza ¿no? entonces pues bueno de hecho bueno me refiero a cosas que tú me has escrito veo que está bastante alterada por lo que está pasando y es una cada vez más masiva y caricaturesca desinformación y creación de cuentos y de mitos y demás pero te voy a decir algo es bueno es bueno que exageren es bueno que caigan en la caricatura es bueno que lleguen a un estado en que ya la misma gente dice oye esto no puede ser y eso me recuerda y lo he contado varias veces pero es que vale la pena este secretario de un secretario de educación de México si no es que el mismo secretario sí creo que fue este señor el que dijo en un discurso todos los mexicanos saben que su historia comenzó en 1521 que antes no había historia y eso justamente detonó la creación de un montón de calpules incluyendo la escuela de es bueno que lleguen al límite porque hay un momento que la gente reacciona más lo que es cuando te lo tratan de camuflar y te ponen científicas y cosas así y la gente se lo cree y puede perder lo único que tiene el ser humano que es su tiempo de vida sí dedicarle décadas a una tontería para al final darse cuenta que fue una tontería esos son miserables esos son un guiñapo es mejor darse cuenta temprano porque el tiempo es uno solo no hay dos tiempos lo dedicas bien o lo pierdes ¿sabes qué me duele más? la manipulación del hambre y de la miseria de los pueblos nativos para colocar ideologías foráneas el que haya nativos que se hagan bolseros de esas ideologías foráneas cuando ni siquiera saben pronunciar bien sus propias lenguas estoy pensando en particular ahora de un señor maya que lo oí hablar no sabe pronunciar bien su propia lengua pero experto en marxismo ¿de quién estás hablando? es terrible es abrumador no son los viejos los que van a resolver este asunto solo oye dime para cerrar para tratar de cerrar con algo sí esto no tiene cierre ya muy sí no no pues este no es eso pues podríamos seguir hablando muy porque hay un montón de documentos así la UNAM justo ahorita que fue el aniversario sacó una revista completa la revista UNAM completa se la dedican al ZLN y son investigadores pues de la UNAM que están abordando ahí de distintas perspectivas y pues están todos los comunicados que ha sacado que son las declaraciones de la selva la candona están como pues un montón de investigaciones por ahí Luis Villoro Juan Villoro Pablo González Casanova que son como escritores pues que tienen cierta formación también han escrito al respecto por si alguien quiere seguirlo y no sé a mí me llama la atención por ejemplo que en la primera declaración de la selva la candona ellos como que así claramente se asumen como herederos de esta lucha dice somos producto de 500 años de luchas así empieza digamos la primera declaración públicamente que hace el ejército una vez que le dieron el golpe de las cabeceras municipales es decir eso no somos producto de 500 años de luchas y etcétera bueno para no ser más tarde ahí la pueden leer es la primera este pero bueno ya en cuestión personal el tiempo que estuvimos ahí nosotros este vivimos en un lugar que se llama Molino de los Arcos una localidad así se autonombra y que es una era una hacienda este no sé si producían azúcar o o producían más bien electricidad creo con unos molinos y una represa este pero que justo en el 94 cuando estalla en el movimiento zapatista la gente corre a los hacendados eran unos italianos les quita las haciendas y se reparten el territorio esta está a las orillas de San Cristóbal de las Casas pero lo mismo sucede en un montón de regiones estalla la rebelión y mucha gente zapatista o no zapatista aprovecha para correr a los caciques locales y poder ganar un poco de terreno y ahí en esa localidad nosotros vivimos es una localidad que se asume como liberada incluso hay una placa que dice esta es tierra liberada zapatista desde el 94 liberada de qué solamente que ahora liberada de que era de que eran los dueños unos italianos y los pobladores eran explotados en esta hacienda y ahora no pues es curioso porque ahora o sea esa parte a mí me parece chida como esta y esto que esto que pudieron usar de este rollo que hizo el movimiento lo que pudieron usar la gente que vive ahí pero por ejemplo ahora esta comunidad la corte zapatista es solo una calle así son como unas cinco personas que siguen así como con la ideología zapatista no reciben apoyos del gobierno con esta línea como unas pocas personas y el resto de la comunidad que ha crecido un montón pues son sobre todo evangélicos hay hasta musulmanes es una comunidad bien curiosa porque está en las faldas de San Cristóbal en la orilla pero hay sotsiles celtales hay gente de todos migrantes de todos lados porque fue el último lugar donde se vendió económico el terreno porque era un terreno que no tiene papeles porque le quitaron a la hacienda y viven indígenas mayas de todas las etnias y hay sobre todo evangélicos pero también hay musulmanes ahí aparte de las dos mezquitas que hay en el centro de San Cristóbal ahí hay musulmanes que tienen una mezquita improvisada y que en realidad son celtales y sotsiles pero musulmanes no sé dónde llaman que los unen no es lo maya pasamos al árabe si pasamos por el español impresionante pero esa parte está así pero por otra parte mantienen los usos y costumbres no entra el ejército no entra la policía se prohíbe que se siembren que se vendan y que se consuman drogas se organizan en asambleas y yo tengo las dudas porque eso lo vi en distintas comunidades no solo los zapatistas que la organización es en asambleas y a mí la asamblea me parece algo como que viene del marxismo si el comunitarismo se impone al individuo eso primero no es comunitarismo eso es manada eso es rebaño y eso no es que venga del marxismo el marxismo simplemente adoptó esas tendencias dictatoriales que vienen de toda la vida cada vez que ha habido un dictador que quiere imponerse que es lo primero que hace crea comunas que votan por siempre por dictador siempre están de acuerdo es decir suprime la opinión individual pero bueno te tengo una pregunta sobre lo que dijiste entonces las ideologías que están creciendo en estas comunidades son básicamente entiendo yo evangélicos islámicos pero es que esta no es una comunidad zapatista es una comunidad que la gente de San Cristóbal tomó con pretexto del zapatismo en el 94 pero las comunidades zapatistas funcionan aparte y bueno voy a algo más concreto entonces nosotros platicábamos por ejemplo un compañero que vivió con nosotros con el que vivimos ya un buen rato su abuelo fue zapatista su abuelo fue convocado por los zapatistas en el 94 en la región de Oshchuk que es la que conectó Cozingo y San Cristóbal y pues sí los entrenaron así como en secreto durante un tiempo un año y luego ya se fueron a tomar San Cristóbal y Rancho Nuevo es curioso es curioso porque le decíamos a Omey las cabeceras municipales que tomaron el primero de enero del 94 son es un acróstico del nombre de Marcos Marcos es un acróstico más bien del nombre de esas comunidades porque tomaron Las Margaritas Altamirano Chenal Rancho Nuevo Ocozingo y San Cristóbal de las Casas de ahí viene su nombre esas seis comunidades y por ejemplo de ellas Rancho Nuevo es la única comunidad que no tomaron porque Rancho Nuevo es donde está el cuartel del ejército más grande del país entonces ya cuando nos comenta este compañero de cuando llegó el momento de tomar Rancho Nuevo pues los masacraron o sea el ejército los rafagueó con helicópteros bombardearon la selva con bombas con aviones con bombas en la selva Chiapaneca o sea el ejército los masacró en cuestión de horas y por ejemplo este compañero nos dice como su abuelo junto con otros compañeros pues desertaron trataron de irse pero el comandante que estaba con ellos no los dejó les dijo pues se van pero pues muertos o sea como o siguen luchando o los mato yo él nos arreza y que ellos tuvieron que salir de ese lugar como escondidos con trajes de personas de Pemex y caminaron un montón y salieron escondidas y al regresar a su comunidad en el que eso shook y ya una vez como que el ejército le había dado en la torre al alzamiento y eso en realidad fue a los primeros 10 días el ejército recuperó todas las zonas a los primeros 10 días la gente de la comunidad que no era zapatista empezó a quemar las casas de los que había participado en el levantamiento zapatista como en esta idea de charlos de la comunidad hubo una persecución o sea una vez que después de este auge de levantamiento mucha gente lo aprovechó y mucha gente se benefició incluso pero después vino un reflujo en el que más bien la gente empezó a rechazarlo porque claro también empezaron un montón de narrativas en el radio y la televisión pues a atacar al movimiento también bien cañón y también es fácil manipular la opinión de las masas oye en conclusión lo que yo veo por lo que nos cuentas es un pueblo desgarrado en luchas ajenas pero justo a eso quería llegar este mismo compañero que nos cuenta eso ellos son maestros indígenas trabajan en varias comunidades indígenas dando clases en lengua y ellos nos dicen como ellos no están de acuerdo con el zapatismo como que para ellos que viven ahí que están de ahí pues trajo muchos problemas pero él junto a todo ese colectivo porque él fue una parte de un colectivo ellos que viven ahí nos dicen o sea esa es una desventaja esas son algunas de las desventajas y también algunos líderes que se corrompieron cosas así pero ellos dicen y concuerdan siendo soxiles y celtales que hay un antes y después de cómo los cashlanes trataban a los indígenas del 94 para acá o sea sí fue una reivindicación en el sentido de que dicen que en el tiempo de sus papás de sus abuelos los soxiles y celtales tenían que bajarse de la banqueta para que pasara el cashlan y el cashlan les podía escupir o sea era como servirlos no todavía se refleja en algunos de los carnavales como pues los cargaban como eran pues era una sociedad sumamente racista así jovel que es San Cristóbal de las casas probablemente sea así de las ciudades más racistas y más discriminatorias porque le llamaban ciudad real entonces eran la gente de la ciudad real los cashlanes y los indígenas los indígenas que hasta ese entonces no se reconocían como indígenas se reconocían como batxivinix o batxiancetix que sería algo así como verdadero o originario yo creo que más de no originario este y a partir de este momento que el gobierno empieza a reconocer a los indígenas porque además está el acuerdo de la OTI de la OTI como por los 80 este acuerdo donde internacionalmente y México también firma ese tratado se reconoce esos derechos de los indígenas pero es hasta el levantamiento zapatista y la firma de los acuerdos de San Andrés que en los 2000 se reforma la constitución mexicana y se añade esos derechos a los indígenas o sea es a partir del movimiento zapatista que digamos que la constitución integra esos acuerdos que había firmado en la OTI y que se le da el derecho a la autonomía todo lo que dice el artículo 2 constitucional permíteme un detalle observa esto Omey porque creo que te es útil para tu tesis y demás fíjate como una comunidad que todavía no había incorporado etiquetas coloniales de pronto las incorpora porque estas etiquetas vienen de una posición de autoridad y además representan una leve mejora por lo menos ya pueden caminar por la banqueta pero la cuestión no es que ganaron la cuestión es a qué costo lo ganaron ese es el tema real con las comunidades nativas de América no es lo que ganan es a qué costo cuánto nos cuesta no es lo que puedan haber ganado de todos estos movimientos es cuánto tiempo perdieron que debieron y pudieron haber dedicado a otra cosa que en este momento les hubiera dado libertad y les hubiera dado prosperidad eso se trata en los temas de la energía que son los temas del universo no es cuánto gana es cuánto pierde y por supuesto que si vienen de además no de la capital de México viene de fuera con todo un predicamento toda una narrativa indigenista y no solo viene para México viene para toda América y viene con un poquito de dinero y viene con un cierto respeto a ciertos derechos elementales como las comunidades se acogen a esa a esa narrativa aunque les cueste su identidad profunda ¿qué pasa con estas comunidades? esto se debió sobre todo en el Amazonas con estas comunidades que aceptan la ayuda pero además aceptan las etiquetas terminan bendigando en las ciudades de eso se trata terminan bendigando en las ciudades ¿cuál es la auténtica ayuda que se le puede dar a una persona que tiene una necesidad? es la ayuda relativa a su necesidad no la disposición de una narrativa ajena con necesidades y problemas ajenos ahora te pongo un ejemplo necesidades que están desesperadas por mantener su lengua en primer lugar por mantener su religión por mantener ciertas estructuras útiles de tradición pues vienen de fuera a incorporarle la idea de que tienen un problema de género y por lo tanto tienen que empezar a luchar mujeres contra hombres eso es lo que está pasando ahora y dentro de 20 años será otra moda y así hay que aprender a abstraer la historia a ver todo esto que está pasando tiene un guión no las soluciones de los pueblos nativos no van a llegar de fuera estoy pensando particularmente de un tema que me dolió muchísimo que ocurrió en Perú allí un movimiento de raíces bastante fuerte pero fue cooptado por por los grupos de la izquierda y terminó convirtiéndose en un movimiento marxista y el resultado que individuos que no aprendieron ni siquiera una lengua nativa para poderse comunicar que no tienen idea de cómo fue su historia y además son los que sacan las banderas por los nativos eso ha tenido un efecto boomerang y ahora el pueblo ya no quiere saber de esos grupos nativos también está ocurriendo en Chile y Argentina en otras palabras lo que pudo haber hecho que esas comunidades se integraran a la comunidad mayor de la cual finalmente viven se perdió se perdió esa posibilidad ¿por qué? porque fueron manipuladas ideológicamente para intereses ajenos entonces la verdad no estamos aquí para darle directrices a nadie pero sí para sacar conclusiones de lo que estamos viendo y no es que sea chauvinista ni que solo me quiera concentrar en las producciones internas nacionales y nativas no no se trata de eso lo bueno de donde quiera que venga pero no por el hecho de que venga de fuera ya tiene que ser pueblo esa es la diferencia yo mismo no soy parte de una comunidad nativa y estoy haciendo lo que puedo por apoyar pero es buena ley es decir primero poniéndome los zapatos de esa de esa comunidad no esperando un presupuesto de ningún partido ni de ningún político y mucho menos extranjero segundo aprendiendo la lengua de esa comunidad para en la medida de lo posible ser sensible aprendiendo la historia rescatando lo posible lo que tiene de auténtico esa comunidad incluso incorporándolo en mi vida de eso se trata no es traducir la constitución del país a su auxilia del central es rescatar los textos en su auxilia y dárselos al resto del país para que el país sepa que esos seres existen y les tengan respeto exacto sí en vez de excluir incluir hay que hacer inclusión y hay que aprender hay que justamente la toltequidad se basa en eso de si encuentras algo valioso en algún lugar tráelo y si sirve pues inclusión de individuos no de rebaños exacto así fuera de las actitudes comunitaristas las actitudes comunitaristas eso de vamos a cargar al grupo porque todos piensan igual y el que piense diferente se queda afuera o le queman la casa no, no, no no va por ahí inclusión de individuos de gente libre de gente con dignidad de gente con cultura de gente consciente de sus auténticas necesidades no de necesidades importadas de gente consciente de sus potenciales de sus soluciones no de soluciones importadas exacto sí yo me llevo a esta idea mira cuando tienes un problema social y aplicas una falsa solución en lugar de dar la medicina apropiada la pseudo medicina lo único que hace es que la gente pierda lo único que tiene su tiempo y se cree entonces un vacío un enrarecimiento social que es ocupado por organismos parasitarios estoy pensando por ejemplo en las sectas las sectas que están cayendo sobre Latinoamérica lo hacen por el enrarecimiento del tejido social son sectas parasitarias sabemos que solo vienen por dinero solo ni siquiera pueden unirse como un solo frente es decir no tienen la menor responsabilidad social y eso las califica pero no podría avanzar si antes no hubiera habido un enrarecimiento social y ese no hubiera existido si no se le hubiera estado bombardeando por generaciones a las comunidades nativas y a todas las comunidades en general soluciones falsas soluciones que en lugar de integrar a la sociedad la desintegra sí yo creo que ese es el ese es el el punto clave ¿no? porque de distintas formas con distintos matices es lo que se está aplicando en en todos los factores en la comunidad en la familia en el mismo individuo ¿no? esta desconfianza ¿no? y está ese desarraigo entonces este todo yo creo que vivimos con esa con esa sensación ¿no? en todo momento ¿no? y en las y en las comunidades con toda esta historia ¿no? que que viene mermando desde 500 años y lo podemos decir pues es un punto muy muy frágil ¿no? o sea donde entra todo lo la manipulación posible ¿no? entonces los grupos más pobres no solo los grupos nativos ¿eh? cualquiera estamos viendo ahí en un país de latinoamérica que de hecho lo que busca el gobierno es que la gente sea lo más pobre posible porque entonces es más manipulable son los grupos vulnerables de hecho la guerra no es entre izquierda y derecha la guerra es entre los que no tienen y un sistema que nos obliga a estar ahí y además es entre los que no tienen y los que tienen no es por ahí esa no es la guerra es entre los que no tienen y el sistema que los condena sí más bien derecha y izquierda son distractivos sí porque además yo por ejemplo el reflejo que muchas veces tengo en las comunidades que te que te dicen es que somos pobres digo si si el concepto de pobreza lo 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 transformáramos lo reflejáramos ¿no? los realmente pobres somos los los que estamos en la urbe no tenemos estamos rentando ¿no? este comemos basura estamos rodeados de de cuadros ¿no? de estructuras culturalmente empobrecidos creo y culturalmente empobrecidos y ahí tienen su terreno tienen su no o sea o sea el reflejo la la identificación en las comunidades generalmente es de que son personas pobres ¿no? demeritadas abandonadas por etcétera y cambiar esa perspectiva totalmente sí la narrativa y bueno creo que ya nos alargamos un montón este John alguna algún comentario alguna pregunta de de las personas que nos están escuchando ya para ir cerrando primero mandar saludos a Lucas Rodríguez Mujer Lechuza Claudia García Alejandro Guaupan Minor Antonio desde Nicoya Costa Rica Carlos Castillo desde Tlanepantla a Chela Leitor de Anahuac Esther Noemí a Daniela Palacios Marco Antonio Rodríguez desde Saltillo Erwin Slim aquí en Coatzalan y en en demás lugares con presencia de pueblos originarios los partidos políticos parten en dos y más grupos a las comunidades que deberían caminar al unísono también bueno Shiu Guti este nos comenta pienso que la primera necesidad que deberían de satisfacer es el hambre por eso los pueblos indígenas son fáciles de dominar como lo han hecho los partidos políticos y los acarrean en sus eventos masivos obligados premiados con una torta Carla García manda saludos desde Guadalajara este Lucas Rodríguez pregunta de todos estos movimientos quieren salvar a los nativos de América con ideas europeas es un comentario una pregunta que sí oye yo quisiera referirme a lo que dice Shiu Shiu Guti toca un tema básico y es que si tú no tienes comida en la barriga y si no tienes garantía de poder comer al rato es decir si no tienes una base alimentaria suficiente no hay nada que hacer ok esa es la base de la raíz tener alimento y para tener alimento además debes tener soberanía alimentaria ok eso es fundamental nada de recibir migajas del sistema porque quien te da limosna para que pueda vivir te las puede quitar cuando le dé la gana así que no se trata de convertir al pueblo limosnero se trata de convertirlo en soberano alimentario y esto me recuerda una frase del libro de Chilán Balance la voy a leer directamente dice así es aquí la codicia y la ambición son la causa del problema cuando aún no estaban los hombres divinos se refiere a los hombres a los cristianos se llaman los hombres divinos no porque fueran divinos sino porque venían con el cuento de Dios cuando aún estaban los hombres divinos no había arrebatos de espojos ni codicia no sangraban la espalda al ser humano con latigazos y era fuerte el pobre pues de su propio esfuerzo comía cada uno pero cuando comenzaron a venir los que vienen del otro lado del mar devoraron todos los frutos de la tierra en otras palabras lo que el texto muestra no es que es que el pobre era fuerte porque comía de su propio esfuerzo así que no se trata de que cada persona sea rica la idea de riqueza material es una idea occidental es una idea que no refleja los hechos se trata de ser soberano si tú eres libre tú puedes vivir arriba de una montaña en el Tíber con la mayor pero te sientes libre sabes que eres libre nadie puede venir a manipularte en cambio tú puedes llenar al pueblo como pasó con los pobres esquimales a cada uno le dieron una compensación millonaria por estar en el petróleo y desaparecieron al pueblo el pueblo desapareció la gente simplemente se fue con su dinero a vivir en otro lado en otras palabras los procesos sociales son son delicados y la la tónica de lo que debemos buscar es la soberanía y la soberanía empieza por los alimentos por eso quería hablar de ser reticente no con lo que mencionó Guti y para sinceramente ya esta es mi opinión pero para que haya un suministro alimentario estable y de calidad la gente tiene que haber libertad económica porque en el momento en que los sistemas creados en las ciudades y creados en la oficina de los grandes sesudos se meten en los procesos populares y naturales de producción los destruyen y una vez que tú destruyes la economía y la base alimentaria de un pueblo bueno todo lo que queda es darle su bolsita mensual como ocurre en Cuba y ese pueblo por supuesto ya te va a votar siempre por ti eternamente es decir un sistema de degradación en otras palabras no compete a este programa meternos en política pero repetir lo que dice el chilambalán si compete y el chilambalán dice claramente que la base de la fortaleza de los antiguos mexicanos era su soberanía alimentaria sí totalmente está el reflejo muy claro ¿no? sí o sea ahorita por ejemplo un ejemplo rápido así es que en las comunidades aquí en algunas que he visitado las señoras ya nacen tortillas ya pasa la moto a a entregar tortillas de una harina que no tiene nada que ver con con el maíz ¿no? de un maíz probablemente importado exactamente entonces y otra es la 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 el bimestre que les llega de dinero ya la gente no trabaja sí entonces bueno son muy delicados estos procesos populares cuando se tratan de resolver a la manera del todólogo de la ciudad que lo sabe todo porque se leen un par de libritos es desastroso no hay nada como observar lo que hace la gente y darle al pueblo la posibilidad de que se dignifique de que tenga su propiedad de que tenga sus derechos de que tenga sus garantías de que tenga lo suyo soberanía alimentaria significa que tengas tu tierra no que venga nadie socializarte la tierra ¿qué cosa es eso? te socializan la tierra y terminas pagándole tributo a uno que ni conoces en fin son una serie de detalles hay que despertar señores hemos recibido siglos de adoctrinamiento del peor si no crees en la historia al menos mírate 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 cómo estás y usa el cerebro el estado de pobreza el estado de desarraigo que vivimos tiene una causa busca esa causa trata de ver cómo es que se originan las cosas no se trata de ver el mal el malvado capitalista no no se trata de eso la cosa es muchísimo más compleja y dejarlo en ese lenguaje maniqueo y simplista es seguir sirviendo seguir pagándole tributo a lo que la verdad es imperialismo los procesos coloniales y neocoloniales en América finalmente son procesos imperiales y es proceso de un grupo de gente que se informe imperialmente a todo lo demás seguimos en esos procesos y por eso estamos indicando por lo menos para la emancipación intelectual y la emancipación interna oye yo no quiero más este programa porque me siento muy muy incómodo con el tema que tocamos hoy sí sí fue un tema complicado incómodo y pues bueno para cerrar algo que nos quieras comentar muy no pues ya me había hecho como mucho de estos cuestionamientos también yo no o sea como sí este me cuesta trabajo como encontrar la pues como el salto de de orden al pensar como no sé yo había como seguido estos movimientos no solo el STLN pero como los movimientos de lucha social como en un sentido en ese sentido ¿no? de que primero estaban peleando como por garantizar una pues eso como la comida aunque realmente ellos lo hacen en un énfasis 100% económico ¿no? así como que tengas dinero para comer o que el Estado te dé la comida ¿no? y después se ha descubierto o sea no yo solo pero que más bien se puede hacer una resistencia cultural y es necesaria y no se está haciendo ¿no? pero entre esas dos cosas pues ya está la vida ¿no? o sea como como buscar esas dos cosas más en un mundo como Occidente donde la producción cultural o yo por ejemplo que me dedico a las artes pues está bien maquinada también ¿no? entonces o sea pues yo también de primera mano sé como está bien perro que te pongas a crear algo y tienes que resolver cómo de qué vas a vivir mañana entonces pues esas dos cosas encuentro que se pueden unir pues solamente que apenas como que oye como creador como creador crea conciencia crea conciencia no hay creación más grande que esa crea conciencia no crees productos crea conciencia y ya después cuando están las condiciones sabrás si eso aterriza aquí o aterriza allá pero es mi consejo busca la conciencia esa es la verdadera inversión y con todo lo que ello implica es decir elevación cultural raíz profunda sensibilidad para los problemas y no dejarse lavar el cerebro por los cuentos facilistas que nos llegan por todos lados porque la verdad estamos recibiendo un verdadero bombardeo de desinformación vas a a percibir vas a vas a darte cuenta que es desinformación cuando te reducen el panorama y te lo ponen en buenos y malos y ese tipo eso ya es para niños pero funciona y así dirigen el mundo ahí tienes el tema que ha detectado ya we que está insistiendo con eso y es nativos malos 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 es que no tenían nada se comían a sus propios hijos no se comprende cómo sobrevivían y los que vinieron eran unos santos varones que venían cero pensamiento de violencia esa es la imagen que se está generando ahora así que cuando te quieren manipular van a generar ese tipo de modelos porque la mente los adulta fácilmente si tú le dices a una persona que la realidad es dual a una persona cualquiera que no haya pensado se lo tragan es muy cómodo para donde quiera que vean la dualidad pero si tú le dices espérate que la realidad no es dual ni se somete a ningún número ni nada de eso son puestos metales se queda sin base entonces ver siempre la realidad no dejarnos llevar a posiciones sesgadas la lucha no es en la horizontal la lucha es en la vertical es en la vertical y es una lucha por lo tanto que empieza por el individuo de ninguna manera vas a resolver cuestiones ajenas si no resuelves la tuya primero y en fin es mi consejo no pretendo imponerlo también a lo mejor a lo mejor me demuestra otra cosa ¿no? bien entonces ya Witt algo para cerrar no ahorita me llamó la atención lo que dijo Frank porque exactamente la ideología nos está convenciendo que todo es horizontal ¿no? todo tienes que verlo horizontal en el sentido pues de mediocridad ¿no? sí entonces no 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 trasciendes no hay falto de orden tú no te mereces eso no no mereces ser brillante ¿no? porque eso es soberbia eso es este y entonces tienes que ser una oveja tienes que ser una ovejita una ovejita para acá una ovejita para allá para acá para allá pero de ninguna manera ser líder eso de ninguna manera no veo ninguna ideología en este momento en la tierra que esté preparando líderes en el verdadero sentido incluso cuando ves curso de liderazgo por ahí es curso de liderazgo una ideología que prepara líderes te va a decir vete a tu casa a meditar y no siga comiendo mierda eso es lo que te van a decir y céntrate en tu propio tema ¿recuerdas que soñaste anoche? puedes determinar que vas a soñar en unas horas es una ideología que prepara líderes y eso es lo que necesitamos a todos los niveles y no solo a niveles de comunidades nativas sino en toda la comunidad y en todos los ámbitos y en todos los órdenes de la sociedad un salto de orden es lo que tenemos que dar jóvenes por mi parte ya me retiro que tengo un trabajo terminamos pues muchas gracias a todos y seguimos con este ciclo sí abrazo a todos gracias chao gracias gracias John sí saludos saludos Jonathan chao muy buen programa gracias 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 Gracias.